¿Quién dijo miedo? Vamos pa' delante que si es contigo voy de primero No importa lo que la gente diga yo si me atrevo Vente conmigo, no esperes más y que ya nadie nos calle Vamos a quitarnos la pena, por dos no hay nada que falle Tú y yo acabamos el problema Cuenta, cuenta, cuenta conmigo que si nos sumamos es mejor Somos fuertes, estamos unidos y hasta la suerte se nos pegó Cuento, cuento, cuento contigo no te quedes entrecido Ponte al frente, solo te pido, déjame verte a todo color Y si, es el momento de contar contigo El momento es ahora, quien sabe mañana El cobarde pierde y el valiente gana La carta en la mesa y la cuenta clara El resto no importa, no, no me interesa No me interesa saber de dónde viniste Ni el pasado ni qué hiciste Yo solo vivo el presente contigo No me interesa saber de dónde viniste Ni el pasado ni qué hiciste Yo solo vivo el presente contigo Contigo Cuenta, cuenta, cuenta conmigo que si nos sumamos es mejor Somos fuertes, estamos unidos y hasta la suerte se nos pegó Cuento, cuento, cuento contigo no te quedes entrecido Ponte al frente, solo te pido, déjame verte a todo color El momento es ahora, quien sabe mañana El cobarde pierde y el valiente gana La carta en la mesa y la cuenta clara El resto no importa, no me interesa Cuenta, cuenta, cuenta conmigo que si nos sumamos es mejor Somos fuertes, estamos unidos y hasta la suerte se nos pegó Cuento, cuento, cuento contigo no te quedes entrecido Ponte al frente, solo te pido, déjame verte a todo color Cuenta, cuenta, cuenta conmigo que si nos sumamos es mejor Somos fuertes, estamos unidos y hasta la suerte se nos pegó